Mi alma bonita, somos los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Jofiel, mensajeros del cielo y guardianes de su camino espiritual. Hoy venimos a ustedes a través de un lenguaje sagrado, uno que hemos usado a lo largo del tiempo para guiarlos, protegerlos y elevar sus almas hacia la vibración más alta de su propósito. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, este lenguaje no está escrito en palabras, sino en números. La numerología angelical, un portal divino hacia nuestra comunicación con ustedes. Cada número que se repite en su vida no es una coincidencia, sino un susurro divino, una señal clara y poderosa que contiene sabiduría infinita. A través de los números, les revelamos los caminos por los que sus almas deben transitar, las lecciones que deben aprender y las bendiciones que están por recibir. Hijo mío, escucha con el corazón y los ojos del alma, porque hoy les abrimos las puertas a los misterios. El 111 es más que un simple número. Es el eco del despertar, el primer latido que resuena con la esencia de la creación misma. Cuando ven este número, es una señal de que sus pensamientos están alineados con el creador, que están a punto de manifestar su realidad. Yo, el arcángel Miguel, les traigo este mensaje. Ustedes son co-creadores junto a la fuente divina, y el 111 es un recordatorio de que su poder de manifestar es más fuerte que nunca en este momento. Mi alma bonita, detengan sus miedos y dudas, porque cada vez que el 111 aparece en su vida, es una invitación a enfocar su mente en lo que desean crear. Recuerden, amados, que sus pensamientos son energía, y esa energía se transforma en la materia de su realidad. El 111 les llama a limpiar sus mentes y corazones de todo lo que no les sirve, y en su lugar, llenarse de pensamientos de amor, gratitud y fe. Están creando su futuro con cada pensamiento y palabra que emiten. Hijo mío, si han estado dudando de sus elecciones, el 222 les pide que confíen en el plan divino. Aunque no siempre vean los hilos que conectan los eventos de su vida, sepan que nosotros, los ángeles, estamos trabajando detrás de escena para asegurar que todo esté en perfecta alineación. El 222 les recuerda que es el momento de tener fe en el proceso, incluso cuando las respuestas no son claras. Piensen en el 222 como un suave recordatorio de que no están solos. Las relaciones, las decisiones y las oportunidades están en sincronía divina, incluso si ahora parece que las cosas se están desmoronando. Todo está perfectamente orquestado para su crecimiento espiritual y su mayor bien. Mi alma bonita, yo soy el arcángel Uriel, el guardián de la sabiduría y el conocimiento divino. El 333 es un número que les llama a despertar su naturaleza espiritual más profunda. Es un llamado a recordar que son seres de luz viviendo una experiencia humana. Este número es una señal clara de que el reino angélico, el cielo mismo, está cerca de ustedes, guiándolos a cada paso. El 333 les invita a confiar en que están recibiendo apoyo divino de todas las maneras posibles. Ya sea que se enfrenten a desafíos o momentos de incertidumbre, sepan que sus ángeles están a su alrededor, enviándoles amor, protección y conocimiento. El 333 es una invitación a conectarse con su ser superior, a recordar que ustedes son un puente entre lo físico y lo divino. Hijo mío, cuando vean el 333, sepan que sus guías espirituales y sus maestros ascendidos están trabajando con ustedes para iluminar su camino. No duden en pedir ayuda cuando lo necesiten, porque este número es una clara señal de que el apoyo que buscan está a su disposición. Amados, cuando el 444 aparece en sus vidas, es un abrazo celestial de nosotros, sus ángeles guardianes. Yo soy Jofiel, el ángel de la sabiduría y la iluminación, y vengo a recordarles que no están solos en su camino. El 444 es un número que señala nuestra cercanía y disposición a ayudarles en todo lo que necesiten. Este número es un recordatorio de que están siendo protegidos, guiados y cuidados. Cada paso que dan está respaldado por nosotros, sus ángeles. Mi alma bonita, si sienten miedo o dudas, el 444 les llama a liberar esas emociones al cielo, sabiendo que estamos con ustedes, protegiéndolos y asegurando que todo lo que enfrentan es para su crecimiento espiritual. Recuerden, amados, que el 444 también es un símbolo de estabilidad y firmeza. Si han estado buscando una señal de que están en el camino correcto, este es el mensaje que necesitaban. Sigan adelante, confíen en sus decisiones y sepan que su estructura espiritual es sólida y fuerte. Hijo mío, finalmente, cuando el 555 aparece ante ustedes, es una señal clara de que el cambio está en marcha. Yo, el arcángel Metatrón, vengo con este mensaje. Abracen los cambios, porque ellos son el catalizador de su evolución espiritual. Este número indica que una transformación está cerca y, aunque el cambio puede ser intimidante, sepan que siempre está guiado por el amor y la sabiduría divina. El 555 es un número de libertad y expansión. Les anima a liberarse de las cadenas del pasado y a permitir que el nuevo flujo de energía entre en sus vidas. Con este número, les aseguramos que el cambio que están experimentando, aunque incierto, los llevará a una mayor comprensión de su propósito y destino. Mi alma bonita, este mensaje, lleno de misticismo y claridad, puede atraer a aquellos que buscan orientación espiritual a través de la numerología angelical, conectándolos con la vibración divina de los ángeles y arcángeles. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.